¿Me escuchan ahí? Sí, pero... Ok, perfecto. Antes del pase de lista, les tengo una buena noticia. El siguiente martes a las 7 de la mañana, o más bien los martes a las 7 de la mañana, se va a hacer pase de lista con cámara, porque se me están durmiendo a las 7 de la mañana y no estamos avanzando mucho, ¿ok? Entonces, igual yo, o sea, yo también voy a poner la cámara, todos igual, ¿no? A mí también me cuesta trabajito así levantarme de vez en cuando, pero pues mínimo una peinada, ¿no? Entonces, el siguiente martes pase de lista, va a ser con cámara, ¿no? Para que desperten un poco, ya se vayan arreglando, o ahí den por lo menos la cara, ¿no? Yo también, pues... Creo que pero es a las 7 de la mañana, ¿no? Así es. Nos tenemos que peinar a las 6 de la mañana. Si no quieren, se peinen. Ah, bueno. Quien se quiera peinar, peínese. Quien no, pues no, son libres. Absolutamente, ¿no? Yo no voy a calificar peinados, ni ojeras, ni lagañas, ¿no? Todo normal. Mientras digan presente y pongan la cámara, excelente. Esto va a ser para que los martes estén un poquito más despiertos, porque sí, son clases de dos días, y luego los viernes, los martes, ahí medio dormidillos. Entonces, comenzamos con el tema de hoy, que ahora sí se pone bueno. Con lo de producto punto, la tenían fácil, o más bien la tienen fácil, ¿no? Esa tarea, que es la 2.1, aún no la he cargado, que es lo que vimos en la clase pasada, el martes, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para desempolvar, y, 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 este, pasamos al nuevo tema, ¿no? Entonces, voy a ponerles aquí un vector del nombre cualquiera, se me antoja un vector que se llame, este, j, el vector j, va a tener las siguientes coordenadas, o va a ser, bueno, voy a poner el vector aquí, vector q, ok, y va a ser lo siguiente, voy a poner el mismo color, déjenle cambio, rojito, ahí está, menos, es que no lleva el paréntesis, menos 2i, y coma, ahí está, y acá abajo, es, Ahí están, mis dos vectores, ¿no? Y yo quiero producto punto de estos dos. Le voy a dar un punto a las primeras tres personas que me envíen el resultado de este. Uy, ya tengo alguien ahí. Ah, no. Ah, todavía no pasó lista, ¿verdad? Por cierto. Un punto a las primeras tres personas que me envíen el resultado de el producto punto de estos vectores. Ok. Me lo escriben por el chat privado. Y si su respuesta está bien, entonces les doy sus respectivos puntos en lo que paso lista, ¿ok? Pero no le quiero olvidar el tema. Ok. Mientras, voy a pasar listo, ¿ok? Entonces que se me olvide otra vez. Y dice, ¿Amaro Lucena? Presente. ¿Castellanos? Presente. ¿Castellanos Valadez? ¿Castellanos Valadez? Voy, 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 voy. Castrejón Echeverría. Presente. Félix Vacio. Presente. Flores Vallejo. Presente. García Álvarez. Presente. García Villegas. Presente. Herrera Fierro. Presente. Ok. Lizárraga. Presente. Rivera Flores. Presente. Sandoval Cuevas. Presente. Silva Román. Presente. Y Villela. Presente. ¿Alguien que haya faltado? No. Ahí tengo en el chat. Ya este, dos personas te mandaron respuestas, ¿no? Unos dos minutos más. Y a ver qué. Ok. Ya tengo dos. Mínimo otras dos personas, ¿ok? Producto punto de eso. O sea, es un regalo esto. Y lo que se avecina no es nada comparado, ¿eh? Estos papitas aquí tienen que dominarlo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Profe, una pregunta. ¿Se acuerda que el martes dijo que iba a dejar una, algo en la plataforma? ¿Una tarea? Un resumen. Sí, un resumen. No, una tarea, ¿no? Pues dijo que era el resumen. No, no he dejado nada todavía. No me acuerdo. Ah, bueno. Según yo iba a dejarles nada más, este, operaciones de esas del producto punto, que es la tarea 2.1 que tenemos que hacer el último que hemos visto. Oh, es para la siguiente semana, ¿no? ¿Mande? Es para la siguiente semana. Sí. El día que se las deje, les aviso. Y si se las dejo hoy, tienen una semana. Si se las dejo mañana, tienen una semana a partir del jueves. Perdón, del viernes. ¿Me explico? Ok, gracias. Por nada. Entonces, ahorita no hay ninguna tarea activa. Creo que la 1.3 fue la última, si no me equivoco. Y la 2.1 es la siguiente. Que es la que trae el material de eso, producto punto, que vimos el martes, ¿no? Bueno, aquí ya tengo otras personas. Listo, ya. Ya me dijeron la respuesta. Ahí está. La primera persona fue, mejor no digo su nombre porque está mal. Y las siguientes tres me le pusieron menos 6, que es Herrera, Rivera y Castrejón. Que es menos 6, vamos a ver si es cierto. Entonces lo resuelvo. Bueno, y dice menos 2 por 2. Ah, ok. Aquí no es nada de i, nada. Más 3 por menos 2. Más 1 por 4. Menos 2 por 2, menos 4. 3 por menos 2, menos 6 por más, menos 6. 1 por 4, 4. Estos se eliminan porque menos 4 más 4 es 0. Y menos 6 es igual a menos 6. El resultado del producto punto es menos 6. O si quieren haberlo restado o sumado, menos 4, menos 6, menos 10. Más 4, menos 6. Y el producto punto es de eso. Entonces dije que era Herrera, Rivera y Lizárraga, ¿no? Ah, no, no es cierto. No, Lizárraga no tiene ningún punto. Era para Castrejón. Aquí está. Entonces, esto es fácil. Vamos a ver ahora sí las verdaderas matemáticas. Ok. Vamos a ver lo que es el producto cruz. Producto cruz o producto cruz, ¿no? Bueno, no es cruz, pero es una cruz lo que vamos a ver ahorita. Que este es un producto vectorial. Ok. A comparación del otro que me daba un, este resultado escalar, como lo era una constante cualquiera, un número, el siguiente producto cruz va a ser, me va a dar respuesta a un vector. Entonces voy a tomar uno de los vectores, el J y el Q, para comparar la respuesta en escalar o producto punto y la del producto cruz. Entonces voy a tomar mis vectores. Pero antes de eso, vamos a ver qué dice el chat. Este, aquí está. Ok, vamos para acá. Ahora sí. Entonces, acomodo. Producto vectorial. Y vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo dos vectores, ¿no? Voy a ponerles aquí el vector A, ahorita, nomás para este ejemplo, donde sabemos que tiene su... sus diferentes valores, ¿no? En I, en J, y en K. Ok, y para B es igual. Valor de B en I, valor de B en J, y valor de B en K. Entonces tengo mis dos vectores, y fíjense cómo los voy a plasmar, a diferencia de otras veces, antes de comenzar el producto cruz, que el producto cruz expresa de esta forma. Así. Con una cruz tal cual. Ahí está. Esto es lo siguiente. Fíjense. Voy a poner tres líneas y tres columnas. En la primera de arriba, como título, voy a poner aquí I o los valores de I, J o valores de J y K o valores de K. Empiezo con esta. Ahora le voy a poner, ahora sí, el primero en I, pues vale A I A J y A K. Y abajo va a ir el B y el B J y el B K. Obviamente, pues el BK va a ser sustituido. ¿Por qué? Pues aquí tenemos los valores, ¿no? Aquí en vez de Q va a ser B, en vez de J va a ser A, en vez de A I es menos 2, en vez de A J es 3 y en vez de A K es 1. ¿Me explico? Igual aquí, B I es 2, B J es menos 2 y la BK es 4, ¿no? Entonces, aquí es la fórmula y eso se resuelve de la siguiente forma. Esto va a ser igual a producto cruz resuelto voy a poner otro color aquí, por ejemplo, el azul igual a voy a agarrar, antes de empezar, voy a agarrar una barra, voy a hacerle siempre arriba, voy a tacharlo así, con una barra horizontal y la barra vertical, por ejemplo, primero voy a sacar el valor de I, entonces tacho todas las I, ok, a ver, incluyendo pues el A I, todas las I, las tacho y me quedo únicamente con estas 4, ¿verdad? Entonces, voy a quedarme así, voy a ponerle que el A J que me quedó y el A K esto me forma una matriz que más adelante veremos cómo funciona, mientras equivarlo como dos pedazos de vector, ¿no? Que es el pedazo del vector que no es el I, ahí está, esto es el I, esta es la fórmula para resolver el valor de I del vector, recuerden que es un producto vectorial por lo tanto me va a dar un resultado un vector, ya no es un escalar, ahora sí voy a sacar valores en I, valores en J y valores en K, y ahora ¿qué sigue? parte de la fórmula voy a poner aquí un menos porque así es la fórmula, menos, ahora voy a poner otro color, por ejemplo el naranja, pero ahora voy a sacar valores, para sacar el valor de J, ¿qué hago? tengo que tachar la J, ¿no? y ahí está, tacho la J, ahora ¿con qué valores me quedo? con los siguientes, con el AI o el valor de I del vector A y el AK y abajo lo mismo pero con letra diferente, el BI y el BK y esto me va a dar el valor de qué? de J luego aquí es más por fórmula, aquí también empezamos con más pero es invisible porque es positivo más, menos, más, menos, más, menos y así se va a ir hasta el infinito, ¿no? si tengo más letras I, J, K, L, M hasta el infinito, así va a ir el orden más, menos, más, menos, siempre va a ir más, luego menos, luego más y luego menos, ¿ok? en este caso, si no me hace el último más lo borro porque no va más, menos, más, ahora más que, pues lógico, muevo mi barrita, ahora para la K, ¿ok? y me quedo con cuáles, pues más que obvio lo selecciono y voy a poner aquí, ahora me queda el AI y el AJ y abajo el BI y el BJ y esto es para sacar el valor de K, que apenas se me ocupo, ¿ok? pero ¿cómo resolvemos esto? bueno, por algo se llama producto cruz, ¿ok? porque vamos a formar una cruz, ya una vez que supe, que supe cómo separar esto o que les dé el ejemplo este de las barras, donde la barra horizontal siempre va a estar aquí y la vertical, pues me va a ir dictaminando con qué valores me quedo y los copio tal cual como en este caso, de la I, borro la I y me quedan esos cuatro, por eso están ahí, de la J, borro la J y me quedan esos, de la K, borro la K y me quedan los que están allá de morado, ¿ok? bueno, me deshago de estos porque ya no los ocupo, pero ¿cómo resuelvo esto de aquí? bueno, voy a hacerlo paso a paso, para resolver el pedazo azul me voy a venir un poquito este para acá, ¿ok? y voy a empezar así, es cruzado como el producto cruz, pongan mucha atención aquí, que es el meollo, cruzado, siempre de izquierda hacia abajo o a la derecha en diagonal, ¿ok? así, A, J por B, K menos la diagonal de A, K por B, J, es decir, lo voy a apuntar aquí, de color azul, que es entre paréntesis, entre paréntesis, a J, por, BK ¿Ok? Apenas se alcanza a ver BK ¿Ok? Y luego aquí siempre va a ir un menos en el producto cruz Menos, menos que la otra diagonal Que es la diagonal de derecha a izquierda Que va de arriba a abajo Que es AX por BJ Ahí está, esa es una B Ahí está, ¿no? Este va a ser mi valor en I Solo que esto lo transformé en esto Ahora Menos de mi fórmula Que está afuera Pero esto voy a ponerlo de color negro ¿Ok? Ahora de color naranja ¿Cómo me quedaría si aplico lo mismo del producto cruz? ¿Cómo me quedaría aquí la multiplicación? Primero, ¿cuál es? La diagonal de la izquierda a la derecha ¿Cómo me quedaría? A A I A I por BK Por BK Por BK Luego Menos La otra diagonal A K Por B Ahí está Y esto es para J Fiuf, ya casi acabamos Ok Ahora ¿Qué sigue? Pues voy a hacer lo siguiente La fórmula me dictamina Que ahora Se suma Este de aquí Más Y pues pongo el morado A1 Cruzado A I Por B J Menos A J Por B I Esto es para acá Y el menos de la fórmula Y ahora sí Esto Ya cuando lo resuelvo Me queda Este Todo resuelto O sea, aquí ya no puedo hacer más ¿Por qué? Porque son únicamente variables Todo cambiaría ¿Cuándo qué? Cuando yo le doy valores aquí 3 4 2 Menos 3 Menos 2 Y 3 Por ejemplo Entonces ya cambiaría todo esto ¿No? Ya sustituyo los valores Y ya puedo resolverlo Vamos a hacer 1 De producto cruz Y listo ¿No? Déjeme borrar eso Para que no quede ahí marcado Pregunto ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas con el procedimiento? ¿Cómo se saque algo? Mande No está tan complicado No, pero comparado con el producto punto Es más enredoso ¿Ok? Entonces aquí están las diagonales Primero izquierda-derecha Menos derecha-izquierda Por eso se llama producto cruz Entonces Vamos a resolver Este de aquí ¿Qué les parece si lo resolvemos? Como producto cruz ¿Ok? A ver si puedo hacer Lo que quiero Ahí está Perfecto Perfecto Me dio menos 6 Un escalar Entonces el otro me va a dar un vector ¿No? Nada que ver Lo borro Ahí está Y aquí también lo borro Ahora sí Conforme hicimos el ejemplo de acá Le voy a dar Dos puntos A las primeras tres personas Que me lo resuelvan Este de aquí ¿Ok? La fórmula está acá Así tienen que acomodarlo Así tienen que hacerlo Ya saben ¿Ok? Y aquí está Este Pues los vectores Que tienen que trabajar con ellos ¿Ok? Este primero J Producto cruz Con El vector Q ¿Ok? Acá está la fórmula Echale un vistazo Les voy a dar Siete minutos Para que lo hagan Y ya me voy a ver Haciéndolo yo ¿Ok? ¿Tiene valor absoluto? Me preguntan No sé ¿Qué se refiere A valor absoluto? ¿A dónde? Ah Esto no es valor absoluto Eso no significa valor absoluto ¿Ok? Esas líneas No significan valor absoluto Significan Matrices Y las matrices Están compuestas por vectores O por pedazos de vectores Que ese va a ser El siguiente tema La siguiente semana Así que Esto no significa Valor absoluto Si no significa matrices ¿Ok? Pero ahorita no pongan atención Con matrices Véanlo como vectores O como pedazos de vectores ¿Ok? Aquí están las fórmulas Ya con eso que lo vieron Suficiente Y Hagan esa de aquí Producto cruz de este J Producto cruz Por Q ¿Ok? Voy a estar aquí silenciado Unos seis minutos Cualquier duda Pregúntenme Aquí estoy Y voy a repartir dos puntos A las primeras tres personas Que me lo envíen La respuesta por el chat privado Recuerden que es Una respuesta Este Vectorial Voy a cambiarlo aquí Ok Ahí está Ya producto punto Quedó en el pasado Producto cruz Es lo de ahora ¿Ok? Ahí está Cualquier duda Aquí ando ¿Ok? 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 Profe Ande El ¿Cómo se dice? Producto cruz Vamos a llegar Hasta donde Nos ponemos todos Así Ya cuando Ya cuando los cruzamos Y todo Y los ponemos así Ya en línea ¿No? Porque ya nos podemos Llegar a un resultado Así Exactamente Ajá Cuando le queda así En el valor de aquí De A, J y B, K Acá ya tienen valor Por ejemplo Este No sé En vez de J Es A Y en vez de Ok Voy a cambiarles aquí Este Es que este Es que este J Se puede confundir Con los de aquí adentro Ok Vamos a ponerle P En vez de vector J Vector P Es lo mismo ¿No? Entonces Este vector O este producto cruz Tiene que darme ¿Qué? Esos valores de aquí Ya que me llega hasta aquí Está bien Pero ya que Aquí no tengo los valores Acá ya los tengo ¿No? Acá ya sé que vale Dos, tres, uno, dos, menos dos Y cuatro ¿No? Entonces aquí voy a sustituir Por ejemplo Dos Por uno Menos Tres Por No sé Dos ¿Verdad? Donde AX vale tres BJ vale dos BK vale uno Y AJ vale dos Depende de la posición En que estén acá ¿No? Y ya después multiplico Dos por una Dos Menos Tres por dos Seis Entonces Dos menos tres Es menos cuatro Entonces sería menos cuatro Y Coma Depende de lo que me dé aquí ¿Ok? La multiplicación de esto Menos la multiplicación de esto ¿Ok? Multiplicado por el menos de afuera ¿Ok? Intenten hacerlo Alguien ahí me envió respuesta La respuesta Recuerden que Esto tiene que ser vectorial O sea un vector I, J y K Ya no es como producto Punto que nos daba Un escalar ¿Ok? Aquí es un vector Tiene que darme En términos de I, J y K ¿Ok? Ya no es escalar ¿Ok? Quedan cuatro minutos De esta sesión Sigan preguntándome ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Tienen dudas? ¿Prefieren que les deje aquí Esto? ¿O que les deje acá el procedimiento? Bueno, pues les dejo aquí el procedimiento entonces Acuérdense Paso uno De izquierda a derecha Y paso dos De derecha a izquierda Nada más tengo una respuesta en el chat ¿Ok? Ánimo, ánimo Tienen de aquí Hasta ¿Hasta qué? Tienen de aquí Hasta que se acabe esta sesión ¿Ok? Volvemos a iniciar sesión Y Comienzo a hacerlo ¿Ok? Ok ¡Gracias! Chicos Me lo están haciendo mal ¿Ok? Acuérdense Producto cruz Respuesta vectorial Un vector ¿Qué es un vector? Un vector Es así I, J y K ¿Ok? Un escalar Es un número cualquiera Como el producto punto Que me dio Menos seis Esto es un escalar Esto es un vector El producto cruz Me da respuesta En vector Si les da un escalar O un número cualquiera Está mal ¿Ok? Tienen que darles En términos de I, J y K Ok Ahí tengo A Rivera Y Castrejón Se pone bueno Porque parece Que se Rivera Falta resolverlo No está totalmente Resuelto Rivera Ahí me lo envió Me envió un paréntesis Tiene que mirarlo Sin paréntesis Voy a anotar aquí Algunas respuestas Que me han puesto A ver ¿Verdad? ¿Verdad? Así tienen que dar las respuestas, ¿ok? Así es. Ay, profe, yo le estaba haciendo diferente. O sea, llegué a ese resultado así con IJTK, pero yo al final le hice otra cosa, o sea, yo solo... Taché, taché. Ey, ya se va a acabar el tiempo, ¿ok? Ya apunté la respuesta que me mandaron por el chat. Salvo esta pantalla, a ver si alcanzo. Y listo, ¿no? Notarán cerrarse la pantalla en la sesión. En cuanto se acabe, volvemos a entrar y vamos a ver cuál de las dos respuestas es la correcta. Y así, ¿ok? Notarán cerrarse, así es que ustedes continúen. Quedan como 20 segundos de vida. Gracias. 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 mi plumita, y a ver, el primero, entonces voy a hacer el de la I, antes que nada, este para guiarme, si no, no lo voy a armar, ahí está. Ahí está, no, ya lo puse, aquí así, tiene que quedar derechito, me quedó un poquito chueco, pero pues, ahorita lo arreglamos, y usen su imaginación. Ahora el primero, para el I, para el I, entonces sabemos que aquí voy a tachar este de aquí, y este de acá, para el I, sería 3 por 4, voy a ponerlo así, 3 por, ya sé que voy a hacer, herramienta más grande, 3 por 4, menos de la fórmula, ¿Cuál sería el otro? 1 por menos 2, 1 por menos 2, ok, podría ponerlo... espérenme, aquí me... ahí está, ¿en qué estaba? aquí está, ahí está, ok, que podría reescribirlo de una mejor forma, si lo pongo te paréntesis todo, aquí así... y ahí está mejor, ¿no? y ese sería... para el valor de I. me lo voy a traer todo para abajo, porque no me va a caber ahí... ahí está, luego para el valor de J, me hago aquí la barra, y pongo el muy importante menos de mi fórmula... ok, y ahora abro paréntesis de color azul, ¿qué les parece? y me pongo a escribir también de color azul... ¿dónde va a ser la multiplicación de...? ya no es necesario poner los dos paréntesis, ok, voy a poner nada más 1... por ejemplo, en los negativos hay que ponerlo casi siempre de ley... menos 2... por 4... menos... 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 bueno, no tengo poner paréntesis porque no se me confunden ahí... ahí... menos... menos... paréntesis... 1... por 2... ¿verdad? ¿hasta aquí dudas? no... perfecto... valor... valor... en J... y... siguiente... y último... el más de la fórmula... vamos a hacerlo este de color verde... y... antes de comenzar... lo tapo... ahí está... y sería... ahí... menos 2... por... menos 2... menos... 3 por 2... y este sería... valor... en K... resuelvo... 3 por 4... 12... menos... por más... menos... por menos... más... 1... por 2... 2... ahora... aquí de azul... esto es de aquí... menos... por más... menos... 2 por 4... 8... menos... por más... menos... 1... por 2... 2... luego... aquí tenemos por último... menos... por menos... más... 2... por 2... 4... menos... menos... por menos... menos... por más... menos... 3... por 2... 6... resuelvo... 12... más... 2... 14... luego aquí... menos 8... menos 12... perdón... menos 2... menos 10... menos... 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 Sería 14 en i y lo pongo. 14i, menos por menos más 10j. Y por último, menos 2k. Y siempre los resultados de mi producto cruz me van a dar de forma vectorial como este. Aquí Riva Flores o Rivera Flores lo tuvo mal este de aquí, se equivocó, yo creo que ya se dio cuenta en qué. Y al igual el compañero Castrejón se equivocó en el signo de aquí. Pero igual les voy a dar un punto a cada uno. Uno para Rivera y uno para Castrejón. Y listo. ¿Dudas con esto muchachos? Esa es la respuesta final. ¿Dudas? ¿Se les hace difícil? La siguiente clase. Vamos a hacer más ejercicios de estos. Y listo. Acabaríamos con el producto cruz y les dejaré la tarea 2.1 la siguiente semana. ¿Ok? La 2.2. La 2.1 se las dejo esta semana, que es de producto punto. Y la 2.2 la semana que viene y va a incluir producto cruz que vimos ahora. Y que continuaremos viendo la siguiente clase. ¿Ok? Pregunto nuevamente. ¿Dudas hasta aquí muchachos? Aparte de muchas. ¿No? Profe, pasó lista, ¿verdad? Es que ya entré un poco tarde. ¿Apellido? Castellanos Valadez. Valadez. Luz, ¿verdad? Listo. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Pues bueno, chicos. Hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos el martes, ya saben, 7 de la mañana. Voy a pasar lista. Pongan su cámara para que estén despiertos al 100, ¿ok? Si no, no hay asistencia, ¿ok? Pónganse las pilas. Nos vemos el martes a las 7 de la mañana. Cuídense. Hasta el martes. Profe, ¿me puedo quedar poquito con usted ahorita? ¿Mande? Se puede quedar poquito el último. Ah, sí. Dígame. Bueno, es que hay que dar cuenta que los trabajos, los tres que ha dejado, ahorita que dejó, dar cuenta que sí los hice, pero sale como que no tengo dos y no sé qué. Creo que pues la plataforma falló porque pues sí los tengo y dar cuenta que le mandé uno, pero sale en blanco nomás y no me sale el trabajo. A ver, déjeme ver. Estoy aquí en plataforma, ¿ok? Este es de administración. Aquí ando, ¿eh? Por ejemplo, déjeme entrar al curso. A ver, déjeme cerrar esto. Y déjeme sacar a los compañeros que faltan. Ahí se salió. Ok, compañero, mire, venga para acá. Puede ver la plataforma, ¿verdad? Sí. Actividades. ¿Su apellido es Amaro? Sí, Amaro. Ok, en la primera, en la uno. Ah, ese me equivoqué. Estoy en administración. Este no es su grupo, disculpe. Esta es criminología, matemáticas. Criminología. Matemáticas. Actividades. 1.1. Amaro entregó. No. No hay trabajo aquí. Yo le doy aquí. Cuando usted carga algo, este aquí viene y no hay ningún documento. Ok, entonces por eso pues le puse cero porque no hay ningún documento. Ok. Ok. La, vamos a la otra. A la 2. La 2. Aquí se dice que si hay un documento. Entonces yo lo agarro. Aquí dice, mate Tijuana PDF. El documento está en blanco. Le puse porque fíjese. Ok. Este, yo le doy aquí a abrir. Y me manda un documento. Sí, sale en blanco. Sí, ahorita lo chequeé ahorita, pero cuando yo lo abro de mi teléfono, sí sale la actividad. Cuando usted lo abre aquí, cuando usted abre que está aquí cargado. No, cuando lo abro de mi teléfono, pues de mis archivos, sale que sí está cargado, pero ya cuando lo abro aquí en la plataforma, me sale que no. Ah, ok, exacto. Es que aquí el medio, es que a veces la plataforma puede fallar en ese aspecto, de que creemos que subimos un trabajo, o por ejemplo la tarea, y por eso les aconsejo que siempre que lo suban, revísenlo, el de aquí directamente. Y aquí le doy click y pues no me da opción, pues. Entonces ahí ya tienen pues dos tareas en blanco, como quien dice, ¿verdad? Sí, sí. Y ya pues la última, no sé si también le acasó calificación. Aquí le puse siete. Sí, eso sí sabe. ¿Y me sale? Es lo único que salió. Y aquí le doy, a ver, si me da opción. A ver. A ver, vamos para acá. ¿Dónde está? Ah, no lo puedo poner. A ver. Aquí está su tarea, ¿no? La única que pude rescatar ahí. Tiene muy completo esos ejemplos, pero pues aquí viene esto de acá. Pero faltan algunas cosas de la tarea que se encargaron. Entonces déjeme ver qué hice la tarea, para ver este, por qué le puse esa calificación. Y de las otras no creo que haya formas de que se la pueda enviar, es que si las hice, están con fecha y todo, pero no sé por qué no. Yo me acuerdo que sí se las mandé, pues, las dos. A ver. Forma, perdón. Universidad. Espérame, ¿a qué ando? Déjame compartir aquí. Ahorita no comparto pantalla, ¿verdad? Ahorita no comparto pantalla, pero...